¿Hay algo de objetividad en nuestros juicios? Los seres humanos tendemos a descartar la información que contradice las elecciones propias y juicios que hicimos en el pasado. Este sesgo tiene un impacto significativo en todo, desde la política hasta la educación. En ese momento de confrontación, el sistema límbico toma el control sobre la parte racional del cerebro y no importa cuán valiosa sea la nueva idea que se está juzgando, ya que nuestro cerebro entra en modo defensivo y la va a rechazar. Es probable que muchos espectadores honestos se perciban a sí mismos en el pasado, defendiendo a ultranza ideas preconcebidas que hoy se ve a ciencia cierta que no son válidas. Adicionalmente, es importante recalcar que los seres humanos aprenden generalmente por imitación, sin cuestionar el procedimiento o analizar. Esto es lo que se llama un aprendizaje social. Por ello, aprendemos patrones que luego reproducimos y cambiar esos patrones aprendidos requieren de una gran voluntad. A esto se suma otro sesgo más, y es que está demostrado que los humanos buscamos refugio en opiniones cercanas a las nuestras. La actividad de la corteza prefrontal se fortalece cuando hay acuerdo con los demás y se reduce cuando hay desacuerdo, creando el llamado sesgo de confirmación en la percepción. Dicho de otra forma, poseemos una irracional e improductiva obsesión, por lo que los demás piensan de nosotros, ya que sentirse aceptado o sentirse parte de la tribu hunde sus raíces en la propia supervivencia, sobre todo si tenemos en cuenta que antiguamente la expulsión del clan equivalía a penuria y muerte. Este tipo de estudios nos permiten comprender más en profundidad parte de nuestros comportamientos personales, que por ende tienen una gran importancia en la configuración de nuestra sociedad actual y determinan cuán influenciable es a través de la repetición de mensajes a través de los medios de comunicación. El documental que vas a ver a continuación es parte de un curso completo de Neurociencia del Bienestar que puede encontrar en televisiónconsciente.com. El curso está compuesto por 14 capítulos donde la doctora Nazaret Castellanos nos hará propuestas científicas para conseguir un bienestar duradero y sólido. Consigue mejorar tu bienestar a través de Neurociencia entrando en televisiónconsciente.com.